Muy buenos días al pueblo de Venezuela. Colegas, diputados, todos presentes en el hemiciclo. Hoy iniciamos el periodo de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución, el 2-19. Y el artículo 3 de nuestro reglamento de nuestra Asamblea Nacional, Reglamento Interior y de Debates. Cumpliendo con ese mandato, damos comienzo e iniciamos la sesión. Se designa al diputado Víctor Clar como secretario accidental. Por favor, tomar asiento. Cidadano secretario, sirva sin formar el orden del día. Objeto de esta sesión de instalación del periodo constitucional 2016-2021. Único elección y juramentación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. De conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Para el periodo anual de sesiones ordinarias 2016-2017. Es todo, ciudadanos directores de debate. Siguiente punto. Daremos lectura al artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional elegirá de su seno un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas. Un secretario o secretaria y un secretario o subsecretaria fuera de su seno. Por un periodo de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas. Procedo a leer el artículo 7 y 9 del Reglamento Interior y de Debate. Artículo número 7. Elección de la Junta Directiva. Al inicio del periodo constitucional y al inicio de cada periodo anual de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida por los diputados y diputadas presentes. Resultará elegido o elegida para cada cargo quien luego de haber sido postulado o postulada, obtenga mayoría de los votos de los diputados y diputadas presentes. Artículo 9. Artículo 9. Juramentación y participación. Elegida la Junta Directiva, el director o directora de debate exhortará a los miembros a tomar posesión de sus cargos. El presidente o presidenta prestará juramento y a continuación tomará juramento al resto de la Junta Directiva. Y en caso de tratarse de la sesión de instalación del periodo constitucional, a todos los diputados y diputadas presentes en la sesión, seguidamente el presidente o presidenta declarará instalada a la Asamblea Nacional y lo participará al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Ciudadano y al Poder Electoral. Igualmente la Asamblea Nacional participará de su instalación a los voceros y voceras del Poder Popular. Es todo, ciudadanos, director de debate. Se nombra una comisión para la revisión de las credenciales de los diputados, integrada por Jorge Millán, Piero Barún, Pedro Carreño y Francisco Torrealba. Yo voy a estar presente como director de debate allí en esa comisión. Mientras revisamos las credenciales de los diputados, se declara un pequeño receso, pero dentro del recinto. Gracias. Gracias.